Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos sean nuevamente a un video en el canal. El día de hoy les traigo un video corto, en especial porque es el 21 de marzo y es el Día Internacional de la Poesía. Así que voy a estar leyéndoles ciertos poemas de ciertos poetas hondureños a continuación. Glosa Azuyapa Virgen María de Suyapa, madre de mi tierra honduras, y como reina de Guapa, desbordas puras dulzuras. Era una noche muy fría de un muy lejano febrero, cuando un joven obrero, en un cerrito dormía, esperaba el nuevo día. Sin saber que era esa capa y en el piligüín su mapa, que ahuyentaban sus temores, era de pinos olores, Virgen María de Suyapa. Alejandro, al descubrirla y al verla en sus manos, bella, corrió para el pueblo con ella. Muy junto a él quería sentirla, y de lindos trajes cubrirla. Para abordar sus figuras tan delicadas y puras, junto a Ña Isabel, su mamá, lloraron en humilde cama. Madre de mi tierra, Honduras. Por Rolando Catán Tan inalcanzable Para mí tu amor es un laberinto eterno, corriendo vivo, sabiendo que no tengo destino, pero aún así sigo corriendo. Tus pistas e indirectas Es un misterio todo, entre tu bipolaridad, tus mentiras y tu orgullo, y tus miradas que parecen de amor. Todo esto que siento es una cicatriz, no se borra, no deja de doler, pero queda de recuerdo. Para mí tu amor es un peligro, mis besos son cerillos, tus labios son gasolina, y los recuerdos son la chispa. Valeria Cobos Ayón Miliren Aerial 2 3 46 15